Recordarle a ustedes que nosotros estamos pagando hasta 40 millones por homicidio y hasta 80 por un feminicidio. Frente a este caso puntual, de una vez decidimos pagar los 80 millones, no se puede cegar la vida de una mujer aquí en la ciudad de Medellín, no podemos continuar con estas situaciones que ocurren muchas veces, que lógicamente tendrán su respuesta en forma oportuna y rápida por parte de las autoridades de policía y de la fiscalía con sus unidades de policía judicial. Por recordarle, es fundamental aquí donde estamos. Y en esta muerte ha sido fundamental el personal de visualizadores que ustedes están observando aquí detrás de nosotros. Eso ayuda mucho a las investigaciones y a lo que sucede en Medellín, en hechos delictivos y sobre todo cuando afecta la vida de las personas.